El señalamiento y a la detención de dos personas en el municipio de Janos, en Chihuahua, como presuntos responsables de la masacre ocurrida el cuatro de noviembre en contra de integrantes de la comunidad LeBarón. Me estoy refiriendo a los hermanos Hernández, Luis Manuel y Héctor Mario, quienes de acuerdo con lo que nos dijo Patricia, la hermana de ellos el día de ayer, fueron detenidos la mañana del domingo cuando estaban en su casa, estaban cuidando de su padre, quien pues tiene una condición física complicada después de que sufrió una embolia. Y los agentes llegaron primero, nos dijo Patricia, a la casa del vecino, y al no encontrarlo en casa, se pasaron a la casa de los Hernández y se llevaron a estos dos hermanos detenidos. Ayer la hermana de Luis Manuel y de Héctor Mario y la hija de Luis Manuel se reunieron con miembros de la fiscalía de Chihuahua para hablar del caso. Y tengo la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Estefanía Hernández, hija de Luis Manuel, detenido por el caso LeBarón. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, buenos días. ¿Cómo se desarrolló la reunión? ¿Fue con, nada más para precisar, fue con el fiscal Peniche o fue con el fiscal regional Nava? Fue con el fiscal Nava. ¿Con Nava? No fue con el maestro Peniche, pero se cambió, bueno, no pude, lastimosamente acompañándose y nos atendió Jorge Nava. De acuerdo, entonces fue con Jorge Nava la reunión, y bueno, ustedes pudieron enterarse de algunas cosas respecto de la acusación en contra de tu padre y tu tío, cuéntanos. Sí, correcto. Pues, realmente por parte de él no hubo ninguna información en cuanto a ello, ya que él dice no tener ninguna, ¿verdad? Creo que se encuentra en las mismas condiciones que nosotros. Dice que a él únicamente se le hizo la petición de que revisara si había alguna carpeta de investigación en contra de los detenidos, pero ya ni ayer fuera él no se le brindó ninguna información. Únicamente se nos ofreció el apoyo de abrirme las vías de comunicación con la anterior cera para tener más conocimientos sobre el caso y por saber realmente cómo se encuentran nuestras familias y en qué condiciones legal. Tengo entendido, Estefanía, que formalmente no existe en contra de tu padre y tu tío, pues, una acusación que los involucre en el caso de los LeBarón. Están detenidos en principio por posesión de drogas y posesión de cartuchos, y eso es lo que, pues, ha hecho posible que se les dicte el arraigo. No sé si hay arraigo en contra de los dos o solamente de uno, pero en todo caso, eso significa que la autoridad, pues, todavía está en la etapa de recabar pruebas. Así es, correcto. La deficiada pública se dirá ayer me mencionaba dos posibles actos de seguir, ¿verdad? Me mencionaba ella que se realizaron traslado a un Cerezo, lo cual nos daba pocas esperanzas, ya que esto, si eso ocurría, sería decir que ya había alguna prueba de sentimiento en contra de los cargos que ellos presentan. También me mencionaba la arraigo, que esto nos da un poquito más de esperanza, ¿verdad? Ya que como usted lo menciona, pues, no hay aún nada que nos haga ciertamente responsables de los cargos que ellos ahorita tienen. También en la ciudad de México ya se necesitan conocedores de un nuevo cargo, que es la vinculación a la delincuencia organizada. Ah, es un nuevo cargo, vinculación a la delincuencia organizada. Bueno, ¿los dos están arraigados en este momento? No, únicamente, doctor Maris. Ayer se le notificó el arraigo de delincidas, doctor Maris. Sí. En cuanto a Luis Manuel, estamos todavía en espera de información. Las cuarenta y ocho horas se duplicaron, hubo una dificilidad de plazo. Entonces, esta vez, hasta el día de hoy, a las cuatro o cinco de la tarde, tenemos que estar en esta hora para recibir información. Bueno, entonces, delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de cartuchos, pero hasta ahora ninguna acusación formal que los vincule con el caso de la masacre de la Comunidad LeBarón del cuatro de noviembre. Así es. Yo he tenido comunicación con varios tutoriales de México. Ahí en mi... Pues en nuestro intento, por hablar con la que era la defensora pública, porque realmente a nosotros nunca se les brindó esa información, la conseguimos con el otro. A la verdad, yo con cada uno de ellos, ninguno me hizo mi mención del caso LeBarón. No se ha hecho, al menos a la familia, ninguna mención sobre que vaya relacionado a los cargos o el que ellos estén allá con ellos. Pero tengo entendido que a la familia LeBarón, sobre todo por los medios de comunicación, si se le ha hecho a la mención de que los tres detenidos son vinculados directamente al caso de la masacre de LeBarón. Hoy ha habido una confusión pública de cuántas personas están detenidas. Ayer tu tía Patricia me decía que el vecino de la casa donde estaban tu papá y tu tío, el señor Cipriano, pues no está detenido porque no estaba ahí, no estaba en casa cuando fueron a buscarlo. ¿Sabes algo al respecto, algo más sobre la situación de Cipriano? No, únicamente eso. Yo pienso, la verdad, que la confusión es que ya que estaba en su casa, que eran seis meses, pues sí, para que no pasara nadie. Entonces, pues la comunidad pensó, ¿verdad?, que también se lo habían llevado y ya como se llevaron a mi papá y a mi tío, que no sabíamos nada de él ni dónde estaba ni nada, pues entonces yo se encontraba en la misma situación. Pero no, él ya se reportó, entonces no, él nos encuentra, nos encuentra teniendo. Sí, oye, otra pregunta, ¿has tenido contacto con la familia LeBarón, con Julián, con Adrián, con alguno de ellos? Así es, se ha estado en contacto con el señor Julián LeBarón. Sí. Bueno, y que públicamente él ha dicho que si tu padre y tu tío son inocentes, ellos van a defenderlos, van a reclamar que los liberen. ¿Es más o menos lo mismo que platicaron ustedes? Sí, sí, por eso, nosotros le mencionábamos a ver que nosotros tenemos pruebas, ¿verdad?, de que las dos personas estuvieron en el municipio a tres años y uno a tres años, al momento de la masacre LeBarón, ya que a ellos se les menciona que ellos estuvieron ahí en la masacre, y que ellos pudieron participar en el medio, entonces nosotros hemos dejado algunas pruebas de que se les menciona, ¿verdad?, de que se les menciona que ellos estuvieron, como lo hicieron en el municipio y en el educacional. Sí, ellos no estaban, no estaban en la zona. Bueno, pues mi papá sí se encontraba a tres años, pero se encontraba en cuidado de su abuelo. ¿De cómo vuelve? Y ellos se encontraban en el educacional. Bueno. Estamos en espera de la reunión con él, va a haber una reunión con el señor LeBarón, y para mostrarle a él las cosas primero que nada, ya que se lo muestra un abuelo, entonces ya se hará con esto. De acuerdo, pues estaremos pendientes de ello, Estefanía, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Sí, no, muchas gracias a usted. Gracias, gracias, Estefanía Hernández, es hija de Luis Manuel Hernández Herrera, quien está señalado junto con su hermano Héctor Mario Hernández Herrera, pues por lo menos públicamente, ya nos decía Estefanía que no formalmente, pero públicamente se les ha vinculado con el ataque contra los miembros de la comunidad LeBarón, pero ella nos dice, pues formalmente no están acusados de eso, están acusados de delincuencia organizada, el cargo más reciente que se les imputó, posesión de droga, delitos contra la salud, y también posesión de cartuchos.